Ya no te veo, pero ¿quién puede separar? Mi razón, ilusa y luego mi cordón, umbilical Donde por casualidad se derramó la inocencia animal Hoy solamente quiero defender Si puedo tocar como fue Que te marchaste justo ayer Al despertar de todo aquello no hay más Tiempo vivido, perdido al final Prefiero andar despierto Cuando no me dejen soñar Prefiero andar despierto Tan extraño que siento molestar Yo vivo libre como un pez En un corral puedo ser Todo lo que invento puedo hacer Lo difícil mal Sobra todo lo demás Pienso quedarme también a bailar Prefiero andar despierto Cuando no me dejen soñar Prefiero andar despierto Tan extraño que siento molestar Prefiero andar despierto Cuando no me dejen soñar Prefiero andar despierto Tan extraño que siento molestar Aplausos Aplausos ¡Gracias!